Baby, ¿pa' qué me estás llamando? Dime si eres verdad que te traes loca Dios, ¿qué te importa? Aún no lo creo, aún da poco tiempo y a veces otra boca Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Que me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que por mí suspiras Si aparte el alma no volverá a verte Está claro que tú quieres ser alguien mejor No sé en qué falle, pero no hay otro como yo